Muy buenos días, con alegría, gente. Saludos a todos, amigos y amigas. Mira, hoy estoy en bicicleta, con esta bici prestada. Mírala bien. Y me la prestó esa persona que le es ahí, José Manuel López, que es esta persona que está aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El amigo José Manuel López. A ver, esta bici, vamos a empezar, vamos a hacer un poquito un ida y vuelta de preguntas. Le prestó esta bicicleta, cuenta un poquito la historia de esta bicicleta, que lo cuentes. Bueno, esta bici está mayor ya, es un valiente, Julián, sin frenos, con un desarrollo súper duro, pero ahí estaba, ahí dando el callo. Pues esta bicicleta es del año 2008 y es una Transition, originalmente es negra, pero la tuneamos y la vestimos para el proyecto cuando fundamos a Imposivo el 365 y con ella hice los 30 Ironman en 30 días. Escucha, escucha, de vuelta, 30 Ironman en 30 días. Una carrera que se hace en Italia, triple deca Ironman. Bueno, se hizo una vez, se hizo una vez, no se ha vuelto a hacer más. No consiguieron más gente que quisiera hacerla, prácticamente. Y bueno, pues después continuamos con el proyecto, hicimos 90 Ironman en un año. Y eso es un récord del mundo en su momento. En su momento, igual que a los 30 y bueno, pues luego le han seguido un quíntuple Ironman, varios Ironman y todo. También deca Ironman, ¿has hecho? Sí, pero no lo hice. Bueno, pero lo has hecho. También para conocer un poco a José Manuel, porque, madre mía, a ver, este fin de semana iba a ser el cruce desde Mallorca, donde estamos. De Mallorca, la cruzada, de Mallorca, hasta por ahí atrás. Hasta detrás de la raya. Hasta detrás de la raya, un poco de curva hacia abajo. Barcelona, 200 kilómetros nadando. He venido para acompañarnos al proyecto. No se pudo hacer, ya hemos hecho un vídeo. Tema COVID, estaba del otro lado las cosas muy chungas, con toque de queda. Aquí en Mallorca también. Bueno, se aplazó para el año siguiente. Hemos aplazado, pero... Se suspendió, se aplazó, se postergó. Y ya el domingo no pudimos salir a hacer la cruzada, pero sí hicimos una bonita travesía de 10 kilómetros. 10 kilómetros. No, cuento esto porque ahora me estoy quedando en la casa de él y vamos charlando y me va contando cosas, me va mostrando fotos. Es una locura todo lo que ha hecho. Es una locura, ¿no? Porque cuando estuve en México hicimos los 10 Ironman. No, porque cuando hice los 5 Ironman seguidos sin dormir, digo, ¿cómo? ¿Cómo? Nada, para conocer un poco a José Manuel. Eso se entiende, claro, porque uno no hace 30 Ironman en 30 días sin haber hecho estas cosas previas. Claro, un poquito de fondo antes, ¿no? Lo que hace todo el mundo, 3 Ironman seguidos. De hecho, bueno, esta es la ruta que se hace la Mallorca 312, que es la vuelta en bicicleta a toda la isla de Mallorca y se pasa por aquí. Tuvemos problemitas con la cámara, que me decías que esta ruta es la que se hace la Mallorca 312. Mallorca 312. Ruta famosa ciclista. La original, porque ahora ya no llega hasta allí y se hace un camino de ida y vuelta, pero originalmente era toda la vuelta a la isla 312 kilómetros. ¿En bicicleta? En bicicleta. ¿Pero cómo lo hiciste tú? Sí, bueno, hice un entreno para los 30 Ironman y di la vuelta a las cuatro islas de Galeares, Formentera, Ibiza, Menorca y Mallorca, que fueron esos 312 kilómetros corriendo. Lo voy a repetir, porque esta persona es muy humilde y no lo dice, 312 kilómetros corriendo, non-stop, me habías dicho que fueron 46 horas sin parar, sin dormir, corriendo. Le dije, pero bueno, habrás andado. Me dice, bueno, sí, un puerto de 14 kilómetros y se andando. De 312, solo 14 andando. O sea, gente, estamos delante de una leyenda, de un mítico, que es muy humilde, pero entre todos le tenemos que hacer publicidad. Para seguirlo por las redes sociales, buscar Impossible365, José Manuel López, hablar de él, difundirlo, la foto y los retos que hace, porque, bueno, ahora lo va a explicar él, pero son con causa solidaria. Que muchas veces a mí me habrá escuchado decir, deporte con propósito, se lo copié a él, se lo saqué de él. Me pareció maravilloso, porque todo lo que hace es para ayudar a otros. Siempre que, bueno, uno, tenemos la bendición de poder hacer deporte, de poder correr, de poder hacer un kilómetro en bicicleta, de nadar y qué mejor cosa que hacerlo para una buena causa. Qué maravilla, qué maravilla. Estamos construyendo una escuela en Guatemala para más de 200 niños, estamos en ello. Ahora, si Dios quiere, para dentro de dos o tres meses voy para allá a seguir poniendo ladrillos. Qué bien. Y ahora la cruzada precisamente era para comprar material, para hacer deporte adaptable, para las personas con parálisis cerebral o en sillas de ruedas, ciego. Qué bien, qué buena causa, qué buena causa. Uno hace algo que le gusta, que disfruta y a la vez ayuda a terceras personas. Así que involúcrate, vamos a dejar como siempre el enlace de la cruzada, que puedes entrar, puedes ver lo que hace, quién es y todo lo que hace y ahí mismo puedes colaborar o patrocinar, que ya sería la recaña. Bueno, nosotros vamos a seguir disfrutando, ¿no? Vamos a seguir disfrutando de esta vista y de hacer kilómetros. Te voy a hacer una pregunta complicada. ¡Wow! Que mucha gente me ha preguntado a mí cuando dije que venía a Mallorca a acompañar a José Manuel en los 200 kilómetros nadando sin parar durante más de tres días y tres noches, sin parar, non-stop. Y mucha gente me decía, ¿y cómo haces si tiene ganas de hacer caca? Pues muy fácil. Vas a hacer caca cuando comes sólido, pero cuando comes líquido durante tres días, bueno, probadlo, ¿eh? A ver, la pregunta es porque él va a ir con neopreno. Bueno, entonces, claro, todos los triatletas sabemos que hacer un pipí con neopreno se hace sin problema. Pero el gos... Como los mayores. Claro, eso ya es otra cosa. Entonces, toda la gente yo le decía, ¿va a hacerte algo? Y me decía, ¿pero cómo va a hacer con esto? Era la pregunta que decía la gente. No, ¿cómo va a aguantar nadando? Es cómo va a ser caca. No, pero piensa que estás en una posición horizontal, con la digestión, es por gravedad, por gravedad. Entonces, al estar tumbado, tienes muchos problemas gástricos y entonces lo mejor es la alimentación líquida. Líquida. Y el líquido te crea menos tránsito. Claro, se elimina por pis y no por aguas mayores. Claro. Exacto. Pero bueno, si hay que hacer algún... Si hay que hacer algo, pues mira, se baja un poquito el neopreno y ahí en el medio del océano no pasa nada, ¿no? Alimento para los peces. Pues listo, people, vamos a seguir un poquito de ruta por aquí, que hace bastante calor hoy, se escuchan las chicharras. Se oyen, se oyen, se oyen. Que no están pidiendo agua cada vez que pasamos. Me está matando, me está matando. Ha cogido peso para hacer el cruce y la cruzada y me dijo, no voy a poder subir. Me lleva así, que vendo detrás. Claro, pero es mi truco de coger inercia para poder subir, si no, no subo. Blumenfeld, lo he apodado Blumenfeld. El Blumenfeld, una espatorra ahí. Lo veo desde atrás y digo, me mata, me mata. Bueno, nada, nos vamos. Te dejo con estas vistas, con esta imagen. Amigos, muchas gracias. Y seguimos entrenando, seguimos progresando. Hasta luego. Hasta luego.